Bien, volvemos con la información del orden local, está nuestro móvil dispuesto en la avenida 19 de Abril. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Dana, buen día, Nico. Como ustedes ya habían anticipado en el noticiero de 7 a 9, a partir de hoy, desde las 0 horas, está prohibido el estacionamiento en Playa 19 de Abril, entre calles Sarmiento y Puente Gorriti, debido a que se viene la gran feria artesanal 2018. Pero, ¿cómo podemos apreciar? Hay algunos automovilistas que han dejado sus autos en esta playa, a pesar de la información, mejor dicho, que dio la Secretaría de Servicios Públicos de no estacionar en Playa 19 de Abril. Y como verán, si pueden apreciar ahí, se encuentra la grúa, removiendo los autos que están interrumpiendo la construcción de esta feria. Pero, a no alarmarse gente que haya dejado, o conductores que hayan dejado sus autos en esta playa, porque no va a haber sanción, nos dice personal de tránsito, pero sí hay que venir a preguntar para ver hacia dónde son removidos o reubicados los automóviles que se encuentran en este lugar. Así que, atención, las personas que hayan dejado sus autos en calle, en la plaza, de la 19 de Abril, entre calles Sarmiento y Gorriti, y por favor, venid a retirarlos porque ya comenzó la construcción y los autos están siendo reubicados por la grúa. Bien, Cristian, muchísimas gracias por la información. Cualquier cosa, estamos nuevamente en contacto. Hasta luego.